El delito de homicidio, Noé M., Daniel G., Mario C., Axel R., Rodolfo O., así como Dagoberto C., fueron vinculados a proceso y enviados al Cerezo de Saltillo. Además, el juez dictó un plazo de cuatro meses para la aportación de más pruebas, siendo hasta en noviembre, cuando se va a renovar esta audiencia. ...de homicidio culposo y lesiones, para que fueran llevados a la penitenciaría de Saltillo. Esto nada más es una extensión de lo que ya se había dictado en la audiencia anterior, que se había dado esa medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, además de que se solicitó por parte del Ministerio Público cuatro meses para ampliar las investigaciones en lo que podrían surgir más implicados. Oye, Néstor, ¿algún dato nuevo que se haya revelado en la audiencia que celebró hoy para vincularlos a proceso? ¿Algo que nos puedas comentar sobresaliente sobre este caso que interesa a toda la comunidad? Bueno, pues las personas, los familiares, estuvieron en desacuerdo ante la resolución del juez. Los tres abogados defensores, entre ellos el licenciado Gerardo Alvarado Peña, César García Diosdado y Alain Obed Mendoza, pues trataban de evitar esta vinculación, argumentando una serie de situaciones. Por ejemplo, en el caso de Dagoberto N., bueno, pues aseguraban que él no fue autor directo en la golpiza que se les dio, sin embargo, pues muchas situaciones lo incriminaban con que él tenía conocimiento pleno de que se le iba a aplicar un castigo a Loi Oxiso y a otras dos personas que fueron producto del intento de fuga de este anexo. Sin embargo, pues los argumentos que dieron, pues fueron desechados totalmente conforme a situaciones que el Código de Procedimientos Penales, pues dicta, Juan Ramón, y por ello es que se tomó esa resolución. Total que no estuvieron conforme con esta vinculación, pero es obvio esto, Néstor, porque pues son sus representados, reciben un pago y es claro que van a hacer eso, pero bueno, los testimonios de otros internos seguramente pues están hundiendo a los implicados en este homicidio. Así es, Juan Ramón, por ejemplo, también el caso de que le hablaron al supuesto médico del anexo, quien es solamente pasante, no tiene aún la cédula profesional, entonces el juez consideró que está imposibilitado para dar algún tipo de dictamen y más dime si las lesiones eran sumamente delicadas o mortales por necesidad como la que presentaba el hoyo exceso y que a la postre pues lo llevó a la muerte. Entonces, pues declaraciones de mismos trabajadores de ahí que observaron cómo se les daban las golpizas y la serie de castigos que se les aplicaban, pues eso están terminando por hundirlo. Oye, ¿y tienes alguna idea? ¿Has hablado con un abogado de cuál pudiera ser la sentencia contra los implicados en caso de que se les considere culpable finalmente? Se está pelando el delito, Juan Ramón. De hecho, uno de los puntos que se tocaron es de que se quería reclasificar el delito. Los abogados defensores trataban de buscar la reclasificación argumentando de que en lugar de homicidio doloso, que es con toda la intención, se cambiara culposo. Ahorita no te puedo dar una respuesta de cuánto sería eso, porque todavía está en veremos si se acepta ese tipo de situaciones. Sin embargo, el juez consideró que pues hasta el momento no se puede dar una reclasificación debido a que, a que, por ejemplo, si ellos estaban aplicando un castigo, sabían perfectamente, Juan Ramón, que podía tener sus consecuencias. O sea, un hecho tiene causa y efecto. Exactamente, Néstor. Pues te agradezco la información. Muy buenas tardes. Estamos al pendiente, Juan Ramón. Gracias.